Vamos a darle alegría Y ya tuve una picuchera Rica, 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 rica Acércate mi corazón Había tocado mi corazón Anticucho lo hiciste A mi corazón sigo Acércate mi corazón Había tocado mi corazón Anticucho lo hiciste A mi corazón sigo Arriba los carnavales Arriba, 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 Perú Carnaval de la vida Apurino, Acayacucho, Huancabelica, Huancayo Cauta, Puno, Huica Puno, Julián, Carquipa Para ti los hermanos Aguilar Esta bonita noche Y nos saltamos en la casilla Lo saltamos, lo saltamos Arriba, arriba Lo saltamos, arriba Lo saltamos, arriba Y yo te di mi corazón Yo te mi corazón Yo te mi corazón Yo te mi corazón Un anticuchero Acero mi corazón, a descartado mi corazón Anticucho muy sustento, a mi corazón sigo Recorre, corre, corre Acero mi corazón, a descartado mi corazón Anticucho muy sustento, a mi corazón sigo Eso, alegría, alegría, a ver Lo cantamos arriba, arriba, arriba Ayacucho, ayacucho Para todo distinto, a Purima Para mi tierra querida, Guajana Hong Kong, Jocobamba Purima, sinceros Carnaval de la vida Los hermanos a tirar Mi trampita ya llegó, ya llegó, está bailando con mi hermano Mi trampita ya llegó, ya llegó, está bailando con mi hermano Y se la va cantando, se cantando, a Purima de Carnaval Cantando, cantando, a Purima de Carnaval Esa alegría, a Purima de Carnaval Y se la va cantando, se cantando, a Purima de Carnaval Y se la va cantando, se cantando, a Purima de Carnaval Es alegría, es alegría, a Purima de Carnaval Es alegría, a Purima de Carnaval Es alegría, a Purima de Carnaval Cantando, 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 a Purima de Carnaval Cantando, cantando, a Purima de Carnaval Cantando, 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 a Purima de Carnaval Es alegría, a Purima de Carnaval Chiquita bonita Eres hermosita En los Carnavales Te robaré tu amor Chiquita bonita Eres hermosita En los Carnavales Te robaré tu amor Chiquita bonita Eres hermosita En los Carnavales Te robaré tu amor ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Ay, ay, ay! Y vivimos a lo grande estos carnavales con este concierto...